Cindy, mi nueva novia, la supermodelo, ella tenía que ir al banco. Ajá. Fuimos, salimos de allí rapidito y cuando... Para, para, otra vez con mentiras, Leopoldo. No, le juro que Cindy y yo le muestro la foto. No, 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 no me refiero a eso. ¿Pero qué es eso de salir del banco rapidito? Parece una locura, pero no lo es. Gracias a nuestra gente y los cambios tecnológicos, a los clientes del Banco del Caribe les sobra tiempo.